La vida y nuestros queridos para nosotros es el fin Muy divertida Cuando tenemos sangre en el bosque nos da la comida Muy sana y muy disfrutado Queremos que amanece, nos quedamos todos y vivamos Con mucha alegría Queremos que amanece, nos quedamos todos y vivamos Haciendo esta alegría Queremos que amanece, nos quedamos todos y vivamos Queremos que amanece, nos育ren endeavors para nosotros Queremos que amanece, nos soit cada vez en la comida Queremos que amanece, nos quedamos todos y vivamos Queremos que amanece, nos quedamos todos y vivamos ¡Gracias! La siguiente escala la hicimos en el mundo de nieve. ¡Qué frío hacía! Allí recogimos a sus habitantes los muñecos de nieve y las galletas de jengibre. La siguiente escala la hicimos en el mundo de los muñecos de nieve. ¡Gracias!